A los militantes de Morena y a los simpatizantes de este partido les hago un llamado, un atento llamado para que juntos tratemos de transformar la sociedad en la que estamos inmersos por culpa de las malas políticas que han aplicado los gobiernos federal y estatal que en lugar de solucionar los problemas los agrava. La invitación es para que todos tengamos oportunidad de participar en este esfuerzo de cambio de la sociedad que tanto merecen tanto nuestros padres como nuestros hijos. Muchas gracias.